Lo primero gente, esto de lo que vamos a hablar se trata de una filtración, por tanto no está confirmado por Riot Games de momento, así que esta información cógedla con pinzas por si acaso, ¿vale? Lo primero, parece ser que va a volver la temática de Halloween este año, trayendo consigo 5 nuevas skins de hechiceras, embrujadas, brujas o como quieras llamarlas. Las que van a recibir estas skins son Xena, Nico, Leblanc, Anivia y Cassiopeia. La fecha a la que saldrán estas skins de momento no se sabe, porque no sabemos cómo va a hacer Riot con las skins de flor espiritual, si las van a sacar todas de golpe o van a hacer como el evento de guardianas estelares, que primero sacaron unas cuantas skins y después sacaron el resto, ¿vale? Y esto es lo que hay, nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.